¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dayana Nicole y sean bienvenidas una vez más a un nuevo video. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper, pero súper bien. Y bueno, hoy nos encontramos en una nueva aventura con nuestro amigo Jimmy. Hoy nos estamos, nos trasladamos a la provincia de Tungurahua, a la ciudad de Ambato. A la tierra de las flores y de las frutas y de los tres juanes también. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va, los lugares atractivos que podemos visitar. Y por supuesto, si encontramos algo de gastronomía, les estaremos mostrando. Y espero que disfruten de este video, al igual que nosotros vamos a disfrutarlo, haciendo para todos ustedes. Y bueno, estamos viendo que el sujeto está llenando la lista de pasajeros. Mi nombrecito también. Sí sabes cómo me llamo, ¿verdad? Bueno, amigos, entonces acabamos de pasar lo que es el peaje de Panzareo y cada vez estamos más cerca de nuestro destino. Y bueno, amigos, debido a que ya está un poco, ¿qué será? Bueno, el punto es que vamos a tener una conversación muy, pero muy seguida aquí con Jimmy. Y la conversación, el tema que vamos, el tema que vamos a tratar es... Jimmy, ¿conoces a Ambato? Sí, sí. Ya, entonces Jimmy dice que conoce a Ambato. ¿Y a qué lugares vamos a ir, Jimmy? A Ambato. Bueno, yo me refiero a los lugares turísticos que vamos a visitar acá. A Ambato. Eso quiere decir que Jimmy no conoce entonces esta experiencia. A ver, entonces, ¿a qué lugares vamos a ir? A ese, pues allá, allá y acá y más allá. No conoces. Esta experiencia va a estar súper, pero súper extraordinaria porque, o sea, no conocemos, sabemos a qué lugares vamos a ir, ¿verdad? Pero no conocemos el rumbo para llegar a esos lugares. Así que va a estar súper extraordinario y espero que no nos perdamos. Estamos en la laguna de Jampo. Qué bonito. Vamos a pasar lo que es la laguna de Querítese de Quilotoa. La laguna de Jampo. Vamos a pasar de llegar a Ambato. Estamos cada vez más cerca de llegar a nuestro destino. Pero cada vez más cerca, pero más cerca. Oigan, amigos, voy a pasar por un lugar que me hace muy, pero muy familiar porque yo visitaba mucho ese lugar. Amigos, hemos llegado a nuestro destino. Amigos, hemos llegado a nuestro destino. Amigos, estamos en el terminado. Quiero ir. Hoy nos encontramos en la provincia de Tungurahua visitando la ciudad de Ambato. Vamos a ver qué atractivos turísticos podemos encontrar en esta localidad. En este momento nos encontramos en el parque 12 de noviembre y vamos a dar un breve recorrido. Con cariño, ¡Ambato! Bueno, amigos, entonces nos encontramos en el parque 12 de noviembre de la ciudad de Ambato. En este lugar encontramos una gran variedad de flora que está súper exuberante, maravillosa. Y podemos sentir un aire escuro. Además de encontrar una gran variedad de flora, también podemos admirar lo que son obras de arte. Amigos, después de haber hecho un recorrido por el parque 12 de noviembre, ahora nos dirigimos al parque de la... Y bueno, para eso nos hemos dado un lujito, Jimmy. Hemos contratado un bus privado. Ajá, sí, como si estas cosas pasaran. Honestamente, solo para nosotros. Como podrán apreciarlo. Como pueden ver, el bus está completamente vacío. Nosotros qué. Dato curioso del parque de la familia. Este parque cuenta con 57 hectáreas de terreno. Y es un atractivo turístico donde nosotros podemos acudir. Es un lugar de entretenimiento, aprendizaje. El más visitado por turistas nacionales e internacionales. Amigos, está súper, pero súper extenso el camino para llegar al parque de la familia. Amigos, después de un largo, pero larguísimo trayecto, al fin hemos llegado a nuestro punto de encuentro. Y nos encontramos en el parque de la familia. Acabamos de ingresar al parque provincial de la familia. Y bueno, es increíble ver la afluencia de turistas nacionales e internacionales que encontramos aquí. Bueno, ahora vamos a ver todas las maravillas que podemos encontrar aquí. Y también, espero que les guste y no sé qué más dije. Una vez cruzando lo que es el puente, encontramos esta variedad de lugares que vamos a visitar. Tenemos lo que es el centro de convenciones, plazas cívicas, camping, juegos infantiles, también granja agroecológica, también podemos hacer picnic, puertos frutales. Y también, si alguien se siente mal, podemos visitar lo que es una enfermería. Amigos, acabamos de hacer un pequeño recorrido y ya hemos encontrado en México. La primera parada podríamos encontrar en México, que es una piscina de patos. Realmente es extraordinariamente este lugar porque no solo encontramos lo que es flora, sino también una gran variedad de fauna. Amigos, después de visitar el primer, podríamos decir, la primera parada, vamos a dirigirnos al segundo punto, que es el parque recreacional para los niños. Nos encontramos en la parte recreacional para los niños y es una lástima que nosotros no podamos disfrutar de esto porque como ya podrán ver acá, la restricción que tenemos de juegos para niños de hasta 12 años y nosotros ya pasamos. Y bueno, en este costado es donde nos encontramos los juegos recreacionales. Amigos, como les había mencionado, si alguien se siente mal, puede acudir acá a la enfermería. Ya, ya, yo me siento mal. ¿Mal de qué? De mi corazón. ¿Qué hago? Dime, ¿quién te dejó? De mi corazón abierto. Y modo cerrado. Amigos, nos encontramos en otro punto de partida. Tenemos lo que es el sendero de Hoja Rasca. Y bueno, lastimosamente no vamos a poder recorrer este sendero. ¿Ven lo que dice el sendero de Hoja Rasca? Me supongo que por allá debemos irnos, pero como lastimosamente no nos queda tiempo, entonces no podremos recorrerlo. Pero vamos a echar un vistazo. Este es el mirador que nosotros podemos apreciar. Y también tenemos otra mirada súper exótica. Mi mirada. Amigos, nos dirigimos a otro sitio. Y está el camino súper cansado porque a Jim se le ocurrió elegir un sendero. Y ahí vemos al sujeto ese. Y estamos subiendo eso. Unas palabras de Dios. ¿Qué? Estoy cantada. Amigos, nos encontramos en la siguiente parada. Y la siguiente parada que encontramos dentro de este parque son los huertos frutales. Nos encontramos ya dentro de lo que son los huertos frutales. Y lastimosamente para nuestra suerte hemos llegado en una temporada mala, podríamos considerarlo así. Porque hemos llegado en una temporada que aún los árboles no comienzan a florecer. Pero tuvimos la suerte de por lo menos encontrar esta fruta. Y espero no ser sancionada por esto. Así que vengan y visiten este lugar. Y habrá otra temporada pues donde ya ustedes podrán degustar de todas las frutas que podemos comer en este huerto. Amigos, entonces encontramos este lugar. Si ustedes desean conocer más de este lugar, vengan y visítenlo. Que está súper... ¿Cómo se llama palabra? Súper interesante. Amigos, hemos encontrado toda la variedad de productos que podemos encontrar aquí. Podemos observar detrás de nosotros que tenemos lo que son cebollas. Y bueno, por acá atrás también tenemos lo que son tomates de árbol. Creo que también son moras lo que encontramos acá. Y bueno, hay una infinidad de productos que podemos degustar. Y ya saben que a mí me gusta degustar. Bueno amigos, entonces nos encontramos en la siguiente parada que es... Bueno amigos, entonces nos encontramos en la siguiente parada que es productos agroecológicos. Y de nuestro costado tenemos lo que son... Bueno, encontramos lo que es la fauna que podemos apreciar en este lugar. Así que vamos a pasar a visitar cada uno de estos puestos. Amigos, esto es... Estos animales podemos encontrar aquí gallinitas. Hola. Tenemos a las alpacas. Con cariño alpacas. Chivitos. Hola, mira cómo se me da miedo. Hola. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Confirma, primo, con una a las niñas. Encontramos en la sección donde vamos a encontrar a los animales. En la parte de atrás encontramos lo que son conejitos. En la parte de atrás encontramos lo que son conejitos. En este costado de ovejitos. ¡Ambado! Amado, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol. Bajo tu cielo no hay... Amigos, disculpen que yo estoy mencionando cada rato que estamos en la siguiente parada. Es que es la siguiente parada que estamos haciendo dentro de este parque y la siguiente parada que... Nosotros encontramos es este lago donde encontramos peces. Pues me parece un lugar súper acogedor, hermoso. En serio que ustedes si desean venir acá, es un lugar súper tranquilo. Salir de la rutina habitual a la que estamos acostumbrados muchos de nosotros. 100% recomendado. Y además, este lugar es gratis. Así que no nos están pidiendo nada a cambio. Lo único que nos estarían pidiendo y obligando es a que cuidemos y respetemos cada uno de estos espacios. Que son espacios para nosotros. Morena, triste y distante. Morena, linda. Te quiero dar la serenata dulce. Bueno amigos, entonces hemos llegado a la parte final de este video. Y bueno, les había mencionado al principio del video que este parque cuenta con 57 hectáreas. Así que lastimosamente no pudimos visitar por completo el lugar. Pero si ustedes desean que nosotros les mostremos más sobre este lugar, denle like, compartan y haremos una segunda parte de visitando el parque de la familia. Y por supuesto esperamos que para la segunda parte ya podamos atraer a nuestros crushes. Ja, sí, como si estas cosas pasaran.